Que la primera estrella clasificada de la gala de esta noche sea Adamari Un paso al frente Adamari Adamari un paso al frente por favor muchas felicidades Muchas felicidades ¿Recuerdan ustedes? Este fue el duelo entre Eric Estrada y Adamari Lógicamente es nuestra primera finalista Muy bien Lili, tu turno, Flaca, dime El jurado de Mira Quién Baila Estrellas clasificadas ya están listas para bailar en esta competencia que ustedes disfrutan Por supuesto a través de Univision Y ahora pasamos rápidamente contigo Chiqui, cuéntame Ya te cuento Javier, porque comenzamos la segunda ronda de baile Con nuestra primera clasificada de la noche ¿Quién es? Arriba el sabor boricua en la pista Mira quien baila, Adamari López Y ya me contaron que tan compleja es tu imagen Y mira al espejo que le interesa y maquillaje Y si eres gorda, flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con deseos sabes que nada de ti va a cambiar Y te intento que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti va a cambiar